Con el objetivo de prevenir y diagnosticar el cáncer de cuello uterino o cualquier lesión precursora, la empresa social del estado Hospital Rube Cruz Vélez llevará a cabo jornadas de toma de citologías gratuitas para sus usuarios. Bueno, la citología es importante, la toma de la citología en todas las pacientes activas sexualmente. Al iniciar su actividad sexual es importante la toma de la citología según el esquema manejado 1-3-3 o 1-5-5. La importancia es la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Recordemos que Valle del Cauca estamos en segundo lugar de detección de mujeres con CA de cáncer de cuello uterino. El hecho es que lo podamos diagnosticar a tiempo, podemos prevenir complicaciones, podemos detener una quimio, una radio, podemos actuar frente a esta patología de manera precoz. La primera toma y tres años posterior a la primera toma y luego tres años si todo sale bien. Si el reporte sale alterado, debemos de consultar con el médico para iniciar una ruta y iniciar una atención precoz para no llegar a las complicaciones de un cáncer. La citología puede detectar el cáncer de cervix, cáncer uterino, virus del papiloma humano y permite el aviso del riesgo de progresión de cáncer cervical o enfermedades causadas por bacterias, virus u hongos. Desde el Hospital Roden Cruz Vélez queremos invitar a todas las mujeres desde los 25 años hasta los 65 años para la toma de la citología en nuestra sede principal en los siguientes puestos de salud, San Antonio, Agua Clara y el Victoria. También les queremos recordar los horarios que es de 7 a 1 de la tarde. El Hospital Roden Cruz Vélez viene trabajando en la prevención de esta enfermedad. Es por eso que hace un llamado a todas las mujeres del municipio de Tuluá, que hacen parte de las siguientes EPS subsidiadas a que se realicen la prueba. En Sanar, Azmed Salud y nueva EPS subsidiados. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los requisitos. Simplemente no haber tenido relaciones sexuales tres días antes, nada de óvulos, duchas vaginales como mínimo o pasado el periodo ocho días. En Colombia el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años. Las esperamos a todas en nuestros puestos de salud. Recuerden que es San Antonio, Agua Clara y el Victoria y en nuestra sede principal. Recuerden que solo ustedes se pueden cuidar, solo ustedes están en las manos, prevenir y un diagnóstico precoz.